¿Qué más puedo esperar de ti? Si te di mi locura y mi razón Pero no te importó Y me tiraste al olvido Dejándome vacío el corazón ¿Qué más puedo llorar por ti? Si mi alma se secó Y no es que ya no me duelas Ver un diluvio inundó mi corazón Y no te guardo rencor Porque mañana sé que volverás Y te voy a esperar Con los brazos abiertos Para darte el amor Y aún te sigo teniendo Porque te amo Y te voy a esperar Con el alma dispuesta Para colmarte a besos Por si acaso regresas Te sigo amando Oh no Te extraño Tanto ¿Qué más puedo llorar Por ti? Si mi alma se secó Y no es que ya no me duelas Pero un diluvio inundó Pero un diluvio inundó mi corazón Y no te guardo rencor Porque mañana sé que volverás Y te voy a esperar Con los brazos abiertos Para darte el amor Que aún te sigo teniendo Porque te amo Y te voy a esperar Con el alma dispuesta Para colmarte a besos Por si acaso regresas Te sigo amando Oh no Te extraño tanto Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no